¡Hola gente! Soy Gamer Torpey y aquí estamos en un nuevo vídeo del Resident Evil 1 Archive y no habíamos dejado que ya habíamos conseguido el marco para tener nuestro querido emblema y lo vamos a colocar debajo de las escaleras que ya estoy aquí ya empezamos, vamos a examinarlo, vamos a examinarlo que hay que examinarlo todo tiene forma tonal y un dibujo grabado, vale, vale, bien, está bien no perdamos la calma que me conozco vamos a examinar este también, tiene forma tonal bien, entonces vamos a darle aquí, a lo mejor es que hay que hacer eso primero a la izquierda y derecha de la puerta hay unas marcas octogonales vale, entonces, vamos a usar la cabeza y vamos a usarla porque se pueden utilizar, ¿verdad? este ya lo habíamos probado y el otro también se puede utilizar, ¿verdad? uff, vale, sí, sí se puede utilizar, estupendo todo los dos emblemas encajan en la puerta perfectamente la abro, sí y lo único que malo es que no he podido guardar porque no tengo cinta malo porque si me matan ahora lo que voy a tener que repetir vamos a ver, es una máquina de escribir vale, baúl y máquina de escribir es una máquina de escribir, ya ¿no hay cinta por algún lugar? vamos a ver, no me van a hacer esto, ¿verdad? ¿verdad que no me van a hacer esto de dejarme aquí la máquina de escribir y no darme ni una triste cinta? yo estoy segura de que no, de que me van a dar alguna cinta es que no tengo, no tengo ninguna a ver, vamos a mirar, a lo mejor, a lo mejor no he mirado bien no que va, se lo he mirado como 4 o 5 veces a ver, vamos a mirar, vamos a mirar bien por todo el baúl no, bueno, tampoco vamos a ir para arriba que no he hecho nada sin cinta, no, sin cinta, no, más cinta chiquitita, una sola va a ser que no, Sara va a ser que no estupendo todo, es todo muy maravilloso no sé si ese ruido era de las cucarachas o de algún bicho a ver si en las cajas hay algo de cinta ¿en serio te no me van a dejar ni un fisquito de cinta por aquí? ¿y si me ponen una cámara? una cámara, una máquina de escribir y en baúles porque voy a necesitar guardar tío, que asquerosos son, que asquerosos están verdes, aquí ya no hay nada más estupendo ah, vale, fue el ruido de la madera vale, esto es un pasillo recto, sí están verdes, o sea que no hay nada estupendo todo tío, ni una maldita cinta, me parece estoy moviendo el micro me parece un fastidio, tío, que te pongan todo eso y no te pongan una triste cinta esto tiene una pinta de lugar satánico que no puede con ella prefiero puzzles a bichos, por favor no quiero morir no me merezco morir ahora mismo ¿esto de aquí es algo? ¿o es simplemente un reflejo? bueno, tío, y aquí no hay nada ¿por qué está tan rojo? bueno, 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 bueno estupendo todo ¿y eso está en rojo? ¿habría algo por aquí? a lo mejor está conectado con la planta baja que es lo que está en rojo es que, verdad sin una cinta ahora mismo pues no los dos juegos son unos asquerosos lo hemos ya descubierto de muchas maneras cachillo en todo y se supone que este juego lo puedes hacer un par de veces más en otras dificultades y consigues trajes nuevos y ahí había algo moviéndose ¿dónde está mi magnum? no gracias a ti no gracias a ti porque pensaba que que fuerte bien, por fin fue útil Jill vuelo a la cabeza vuelo a la cabeza por favor, te lo pido no formada de Notre Dame tía estate quieta o cómete a Mary esa es la cara de la madre ya está destrozando como no lo paga ella bueno de esto se encarga Barry, ¿no? es hora de hablar Jill, déjame mi arma sí, hombre maldita sea, decisiones y la cámara tiene la batería baja a ver pito, pito, gorgorito ¿dónde vas tú? tan bonito malo es verdadero pipo fu era pues no 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 creo que sea el mejor modo de hacer esto creo que no era el mejor modo de tomar esta decisión pero es que no sabía toma por saco yo no perdono lo siento me dejó ahí tirada es que me da igual Barry soy muy vengativa porque a lo mejor Barry se había encargado de ella ay, no guarde a lo mejor tenía que haberle dado la pistola que no puedo evitarlo soy soy muy vengativa, tío no puedo evitarlo es algo que está en mí tenía que haberle dado la pistola ay, Dios mío joder, hija de tu madre, tío contra, pero cógelo ya si le estoy dando la A pues nada se ve que tengo que ostras, tío el salto que acaba de pegar la nota sexta ah, vale, vale, vale a ver uy venga, contra empújalo no tenía que haber matado a Barry a ver, ¿ustedes qué habrían hecho? el tío me apuntó con la pistola y no creo que me apuntara para darme solo un susto me iba a matar el muy asqueroso ¿cómo le iba a devolver la pistola? para que me terminara de matar vale pobre pobre, me da pena estar a la petuda dale su cara, tío ¿no querías hacer eso? bueno, no he entendido mucho lo que acaba de hacer pero en fin antes de mirar al ataúd que es donde va a estar la madre que va a ser otra señora que me va a tocar las narices vamos a coger esto de aquí la magnum 44 de Barry no puedo combinarla son distintas la mía no era también una 44 se ve que no no importa no importa esto es la foto de la familia, ¿no? fotografía de Barry soy una mala persona pero tío, en serio o sea el nota me apunta con la pistola para matarme y se supone que yo ahora tengo que devolvérsela me iba a explicar todo claro cuando tenía el coco detrás y se lo iba a cargar no, hombre no no, no, no es la foto que se le cayó a Perry justo antes de precipitarse por el pozo hay algo escrito al dorso te queremos papá de tus hijas Moira y Polly estará mejor sin ti Perry porque no no, no, no dentro de la toda hay un esqueleto un momento creo que hay algo más fotografía familiar la misma que hemos visto es una carta a mi querida Lisa día a día noto como mi conciencia me va abandonando las inyecciones que le ponen a mami y los hombres de blanco hacen que el picor disminuya hoy me pusieron otra y me dijeron que era nutritiva después de las inyecciones mami no puede pensar y se pone triste y se sorprende porque no puede recordarte todo el tiempo mami está asustada asustada de olvidarle todos los recuerdos de papi y de ti de vuestras caras de lo que hacíamos juntos todo está empezando a desvanecerse en un lugar oscuro de mi mente Lisa, Lisa lo que daría por darte un beso y abrazarte ahora mismo para poder conservar papá Lisa, no podemos seguir aquí tenemos que escapar escúchame Lisa la única oportunidad que tenemos de hacerlo es cuando nos llevan al laboratorio juntas aquí hay un laboratorio no recuerdo esa parte pretenderemos estar inconscientes y cuando los hombres de blanco nos miren nos arriesgaremos no miren nos arriesgaremos cuando salgamos de aquí buscaremos juntas a papá vale preciosa sé fuerte Lisa 13 de noviembre de 1967 Jessica Trevor creo que esta no no consiguió cumplir su objetivo hay un esqueleto sí, ya lo veo a ver si esta zona está ya verde bien no podía haber una cinta por aquí para yo guardar ¿no? claro que no si alguien sabe qué pasa si le das la pistola a Perry que me lo comenta así por encima pero es verdad tío es que en serio te apuntan con una pistola para matarte porque no creo que te apuntara para apuntarte después de dejarte abandonada lo único que no me gusta haberlo matado es que nos dijo que nos iba a contar la historia ah amigo a ver a ver esta es la puerta pero yo quiero dar una vuelta ¿habrá algún bicho por aquí? me voy a dar una vuelta a ver si no sale algo no dice nada es una marca circular tiene un emblema con forma de águila ah amigo los medallones que nos dieron y el otro creo que era el del lobo ay Dios y ahora por donde vuelvo ah vale vale por donde vine bien pues vamos a tener que ir a buscar los medallones el otro vamos a asegurarnos este tenía forma de águila forma de águila creo que era y este forma de lobo vale vale sí vale ya sabemos estos puzzles sí son sencillitos y tranquilitos lo que a mí me tiene mal es eso de no tener una cinta para guardar tío me parece que deberían de haberme puesto una cinta en algún lugar no creo yo que les costara tanto y seguramente intuyo que fuera que hiciera a los laboratorios a lo mejor yo creo que sí estoy controlando la cámara la batería como siempre en todos los vídeos siempre controlo la batería de la cámara y a ver si no se despierta la mamá de Lisa porque no me sorprendería demasiado la verdad que Perry no creo que esté vivo lo único que me molesta de haberlo matado es eso de que ah sí tenemos aquí un baúl lo único que me molesta de haberlo matado es eso de que nos dijo que nos iba a contar la historia a lo mejor nos habría contado algo no sé elegir bien las cosas bueno vamos a ir al baúl a coger los medallones de verdad tío una maldita cinta si van a morir por darme una cinta estoy llena de bichos vale entonces el medallón del lobo y del águila por aquí mujer cinta vale creo que me voy a llevar las dos pistolas estas las dos magnum y de hecho creo creo que voy a dejar el cuchillo porque a estas alturas yo no creo que el cuchillo a mí me vaya a servir absolutamente para nada ustedes que creen yo creo que no de hecho voy a a poner esto más abajo porque en un momento de necesidad me conozco y no lo voy a ver a ver por aquí vale las botellas vacías que me las traje por traérmelas realmente no me no creo que me vayan a servir para nada y vamos a ver si ahora al abrir la puerta haya aunque sea una cinta es que de verdad hacer todo esto de nuevo aunque no sé si al repetir lo dejaría Perry vivo no me gusta tomar decisiones en los juegos luego siempre me pongo a darle vuelta vale entonces tenemos que lo que no estoy segura es decir el que a ver o sea esta gente cogió a la familia esta al marido se lo cargó yo creo que también lo tenía como sujeto lo tenían así sí como sujeto de experimento entonces al marido se lo cargaron a la madre al final también porque como que no no funcionó del todo bien el virus en ella y a la niña la convirtieron en un monstruo que le arrancó la cara a la madre y se la pegó a la cabeza cosas que pasan en fin ya está mi gata maullando pero no la voy a entrar porque ay me tiré el pelo porque no me apetece que se me meta adelante la luz de la cámara sigue medio apagada pero bueno no importa vale entonces vamos a poner los medallones a ver si no sale ningún bicho cosa que no me termina a mí de convencer y por aquí estaba el medallón del lobo vale que creo que era este efectivamente por favor que no salga ningún coco y si sale un bicho de la fuente ahora no verdad vale aquí el del del águila a ver a ver porque estoy mal puesta tenía que girarme un poquito más no me gusta tener razón o no tuve razón ala que guay como se curró el arquitecto de este sitio las puertas y las entradas fíjate tú la gente normal pone una tabla con un pomo y este no este no se queda contento con cosas tan vulgares es una gran puerta de hierro no se moverá un milímetro lo sabes tú ya porque sí porque lo sabes vale entonces por dónde se entraba porque había una cosa como que bajaba ¿no? por dónde se entra por aquí ah será por aquí bueno ahora no me digas que es a ver cómo consigo entrar ay por dios la camarita ah vale por aquí vamos a mirar un momentito vale por ahí no se va a poder entrar nunca y por aquí vamos a descender maníaco oye un ruido raro esto es un ascensor ¿no? por favor denme una cinta denme una maldita cinta masquerosos tío sí vamos a usarlo voy a morir voy a tener que repetirlo todo de nuevo no quiero llevamos demasiado tiempo sin encontrarnos con bichos esto no no es normal vale ahí hay unas escaleras aquí hay una puerta no aquí no hay nada está hacia adelante bueno vamos a mirar no sé no sé a ver en la señal está escrito solo se abrirá en caso de emergencia o sea vamos a tener que activar una alarma de emergencia a lo mejor por aquí nos va a hacer falta el disque que habíamos encontrado yo creo que sí todo bueno de echarme a llorar de la alegría no quiero la cinta que está aquí que es la cosa más hermosa que he visto en mi vida qué bonita sí vienen de tres en tres perfecto vale lo primero va a ser grabar y luego ya me pongo a impresionar sí lo voy a grabar aquí debajo por si cuando termine el gameplay me apetece repetirlo por curiosidad y ver qué habría pasado si hubiéramos salvado a Perry de verdad no me gusta leer en los juegos por eso porque luego me da mucha curiosidad todo vale entonces voy a dejar aquí la cinta tenemos dos perfecto abrir el baúl por favor aquí lo dejamos aquí encima y creo que voy a ir así la verdad que es un fastidio no poder bueno lo bueno de matar a Perry es que nos quedamos con su arma vale esto está en verde y efectivamente esto seguro que van a ser los laboratorios esto va a estar lleno de bicharracos inmundos lo veo venir tengo una premonición si de hecho mira que arma tengo vamos a ponerle la pistola porque esto es una zombie vale aún queda mucho queroseno estupendo doctor se encuentra bien este ya no está para pasar consulta vamos a esperar a que se nos acerque un poquito un poquito tampoco hay que bueno bueno yo no sé lo que es un poquito espera 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 porque no quiero no quiero susto este no está muerto se está haciendo el muerto ¿verdad? vale ahora sí está muerto y de hecho lo voy a ir a quemar lo voy a quemar porque yo quiero poder estar tranquila por aquí ya he aprendido la lección demasiados zombies que se levantan por arte de magia vale vamos a venir aquí de todos modos ya que tenemos queroseno pues vamos a utilizarlo ¿no? ¿dónde estaba el queroseno ahora? ¿dónde está la petaca y el mechero? mechero aquí petaca aquí que por cierto tengo que rellenarla super giro y vamos para allá venga venga se necesita de la puerta vale queroseno aunque sí ha reinado perfecto y lo vamos a utilizar utilizar y tengo que echarme para detrás porque cuando sale la explosióncita esa me puede quemar y hacer daño ya me ha pasado voy a aprovechar ya no lo recargo luego vamos a ver ¿dónde está el zombie? ven aquí vamos a gastar de la pistola que para algo tenemos combinar poder usarlo y quemarlo así sí yo creo que usted todavía no estaba muerto efectivamente que manía con hacerse los muertos vale vale yo si no desperdicio munición no soy yo vamos a utilizarlo estupendo uy vamos a alejarnos vamos a coger la plantita verde vale y luego vengo por aquí voy a ir voy a rellenar esto de keroseno y lo voy a dejar ya a ver si puedo venir por aquí de verdad que paciencia conmigo sí lo quiero rellenar lo he rellenado super giro y voy a dejar el keroseno en el mechero ya luego luego si tengo que matar a más bichos pues vuelvo pero yo esto lo voy a dejar limpio como los chorros de loro y de hecho vale esto lo vamos a por aquí esto por aquí y no tengo hoy una plantita roja tengo idea de que había cogido una ajá pues no pero de hecho voy a dejar esta verde aquí y ahora me voy a llevar la otra por si encuentro una roja con la que combinarla por aquí no es por aquí no es porque no quiero desperdiciar las plantas verdes ya que sin la planta verde no puedes hacer ninguna combinación ni roja con azul ni roja con roja aquí hay más zombies a lo mejor tenía que haberme traído lo del keroseno porque en serio que me apetece dejar la zona esta limpia no sé ahora que no estoy tan mala tan mal de munición vale vamos a mirar el mapa por aquí se baja pero vamos a mirar primero este corredor vale vamos a dejar que nos siga para maniobrar bien super giro la verdad que el giro ha sido un avance maravilloso para mi me ha cambiado la vida que peliculero este no está vamos jodin tiene que estar más cerca ajá vale estupendo no tengo que ir a por el keroseno vamos a combinar combinar he fundido todas las balas vale que es esto que está aquí disquet mo otro parte del escritorio se ha cubierto por una especie de ácido vale tenemos otro disquet está cerrado electrónicamente electrónicamente esto no aquí no vale vamos a tener claro que soltar la alarma para abrir la otra puerta que raro vale de hecho ya que estoy sé que es una pesada estar dando viajes de un lado para otro pero es que ya que estoy aquí viejo en el baúl voy a dejar en el baúl el disque y y el disque de hecho me he llevado los dos disquets siempre me contradigo porque creo que ya que me dieron uno voy a tomármelo como una como una indicación de que voy a tener que utilizarlos ahora lo volví a examinar y ponía que era para reiniciar un sistema así que a lo mejor por aquí debajo esté donde los voy a tener que utilizar yo creo que sí vamos esperemos porque tampoco me apetece ir con los dos disques dándome un paseo por todos estos sitios y dejándome cosas detrás bueno que son mis vale vamos a entrar por aquí primero a ver si hay suerte y es aquí donde tenemos que usar los disquets que no creo la morgue ahora está todo lleno de bichos vale es un pasillo precioso vale vamos a cogerlo tenía que haber dejado los disquets pero con soy tonta pues no los dejé vamos a ver qué tipo de decoración trae el botiquín este examinar tiene raro tengo que ponerlo por aquí porque si no no lo abre hierbas de las azules esta mezcla de dos hierbas ah de dos hierbas verdes vale estupendo y empecemos a mirar habitaciones por esta si que puedo entrar vale tuve que parar un momento estoy todo el rato parando y vamos a mirar genial vale esto que es es una especie de interruptor lo pulso vale empezamos con los pueblecitos extraños no puedo llevar nada más voy a ir a dejar los disquets bien ya voy a dejar los disquets ya estamos aquí de nuevo radiografía si y tenemos aquí otro nuevo puzzle maravilloso no se si te extraña digo yo que será necesaria vale espera aquí hay otra radiografía si vamos a cogerla esa nota del panel de anuncios resulta curiosa hay algo garabateado en la nota para pasar por la puerta electrónica hay que escribir las iniciales en orden alfabético super libretita con la que vamos a apuntar a ver a ver donde demonios estaba esto vale lo voy a apuntar bien ya me lo apunté porque aunque suene ridículo a mi se me puede olvidar vale la puerta electrónica magnética queda un hueco para colocar una radiografía vale vamos a examinarla radiografía tiene un nombre escrito guile holland vale radiografía de guile no tiene nada raro y por aquí pues tampoco vale vamos a ver esta radiografía tiene un nombre escrito Clark David vale radiografía de Clark y intuyo yo con mi gran inteligencia que esta claro vale Alex Bechet Alex Bechet una parte tiene un brillo rojizo ahí donde estaba el virus bueno el bicho incubándose una parte tiene vale y Ed Fisher con H vale entonces sería aquí la C iniciales ¿no? o sea pero será el apellido o el nombre yo creo que es el nombre ¿no? vamos a poner la de Clark David a ver ¿qué pasa? voy a aprovechar para cerrar el polígrafo y aquí vamos a poner la de esta se supone que ha pasado algo eh quiero ir las iniciales en orden alfabético ¿ves que dijo? carta del científico 8 de junio de 1998 mi queridísima Ada anda cuando leas esta carta ya no sé si será la que yo pienso cuando leas esta carta ya no será la persona que conociste hoy comprobé el resultado de mi análisis y como sospechaba he dado positivo me siento al borde de la locura al pensar en mi inminente final daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos por lo que sé tú no estás infectada sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro pero si así fuera recoge el material de la sala de audiovisuales activa después el sistema de autodestrucción de la sala de generadores y huye de aquí haz lo que esté en tus manos para hacer público todo el incidente un momentito por favor parece importante lo de autodestrucción vale si las cosas funcionan con normalidad deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad he configurado la terminal de la sala pequeña de seguridad para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo y el tuyo contraseña entonces el nombre del científico y la contraseña sería eida vale necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta del nivel 2 del sótano donde se encuentra la sala de audiovisuales de audiovisuales a ver puerta nivel 2 sótano como medida de seguridad la he codificado en una radiografía radiografía te conozco bien y estoy seguro de que puedas descifrarla sin problemas si solo me queda una cosa más lo último que te pido espero que nunca tengas que verme en este estado pero si sucediera te ruego que pongas fin a mi sufrimiento espero que lo comprendas gracias eida siempre tuyo john entonces sería john y la contraseña eida y para ir a la sala de audiovisuales ay dios que me que me pinto que tenemos que ir para algo necesitamos la radiografía de las narices yo eida si yo también me fije en eso colon colon vale vale voy a apuntarme la bueno voy a dibujarlo porque soy muy mala en saber lo que tenemos por dentro esto si se que son los pulmones creo que puede tener algo que ver con el cartelito que te dice que es cada cosa vale puedo leerlo con esta luz vale entonces sería el colon el liver liver ay cual era no espérate el colon el esófago esófagus el liver y lungs que serán los pulmones y lungs y con esto tengo que hacer algo ah vale eh sel clel lecle bueno vamos a dejarlo pendiente ah espera claro es que me hacía falta con las radiografías vale la del sótano yo creo que sel para basarlo a puerta electrónica hay que escribir las iniciales en orden alfabético yo creo que es eso es que si no no tengo ni idea mira todo el tiempo que llevo dando vueltas con la radiografía en la mano ay dios esto está ya resuelto parece ser que sí pues no sé yo creo que es eso no sé no sé ya no tengo ganas de jugar los pulmones me quitan las ganas de vivir es que no sé si no eso no tengo ni idea de que puede ser me encantan los planos de este juego a ver por aquí esto puedo entrar está cerrada pero no dice que le pasa no simplemente está cerrada esto esto es un plano no porque me aparecería en rojo este esta zona que es esto son palancas para abrir los cerrados de las puertas ahora solo resta abrir los candados que aseguran las palancas solo solo está cerrada si consiguiera mover las palancas seguro que se abriría entonces voy a necesitar llavecitas para los candados lo que me faltaba vale vamos por aquí que por aquí hay zombies vamos a ver las puertas en las que puedo entrar creo que solo era una de todos modos el recto que es donde va a haber un zombie bueno este no está muerto pero tampoco me está molestando mucho ahora mismo y vamos a entrar por aquí que es por donde podemos entrar claro como llevo tanto tiempo con el pulio no sé muy bien cuánto llevaré de gameplay exactamente uff que sitio más chungo 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 ajá ah bien genial estupendo sobre la mesa de operaciones se haya parte de un cadáver uff recuerdos del recién nivel 4 son varios monitores LCD deben haberse utilizado para mostrar algo la muerte hay algo por aquí vale VACT nota de un científico varias pruebas indican que el gen mutante del virus T afecta al genoma de su huésped por lo que hemos observado cuando el huésped pierde la conciencia su cuerpo entra en un estado de inactividad durante dicho estado el virus se activa rápidamente y altera el metabolismo de su huésped que poco a poco se va transformando en una criatura humanoide que llaman mis perras pelándose que llamamos VACT la velocidad y el desarrollo muscular de estos seres es bastante notoria tras la transformación se vuelven más ágiles y agresivos ya hemos sufrido cuatro bajas al intentar alimentarlo fue todo un baño de sangre tras este trágico y sangriento accidente hemos decidido apodarlo Cabeza Roja me parece que este va a estar por aquí este peligroso y preciado prototipo no puede quedarse aquí tenemos que averiguar una forma de domarlo su eliminación queda descartada eso por descontado al final hemos decidido congelar el espécimen y resguardar resguardar su cuerpo en el sótano que hay bajo el cementerio este el Cabeza Roja ya lo matamos entonces me alegro vale, vale John va con H, ¿no? sí no primero la O a ver aquí H password Ada sí, ¿verdad? a ver yo no quiero descongelar a nadie ¿eh? y... vale vale, vale el B2 que yo creo que es él por favor, por favor porque si no paso, tío yo no se me ocurre otra cosa otra cosa sí lo fue conseguido estoy mejorando con lo de los puzzles ¿eh? ah vale, están saliendo muchas cositas en pantalla ah, vale la puerta que estaba al lado de lo del baúl perfecto y el B3 necesita una contraseña ¿no? ah, no también está bloqueada necesita contraseña eh ¿qué puerta es? eh ¿qué puerta es esta? ah, vale, vale la de por aquí vale sé cuál es de hecho sí, vale ya lo vi ya lo vi yes vale vamos a terminar de explorar esta zona es un sistema para gestionar información parece estar estropeado vale de hecho ¿saben lo que vamos a hacer? lo voy a ir dejando por aquí voy a ir a guardar porque me parece que es un momento precioso para guardar no he hecho mucho pero me gusta guardar así cuando paro de hecho se van a aguantar y me van a acompañar hasta el guardado y a este señor lo voy a matar ya voy a dejar de apuntar a mira ¿estás vivo? ¿estás muerto? me da igual y vale vamos a ir a guardar entonces hemos abierto la puerta que está por ese lado y la puerta que está en la planta de arriba y no sé muy bien a cuál ir primero lo que sé es que voy a ir a guardar lo primero que todo lo primero de todo que diga y bueno la verdad que hemos avanzado bastante o sea ya estamos en los laboratorios me gusta me gusta vamos rapidito y no creo que quede mucho ya para terminar el juego la verdad que ha sido genial esto de hacer los capítulos más largos porque en el Doom 3 eso de que llegue a hacer capítulos 8 minutos fue un desastre o sea si alguien va a hacer gameplay se lo recomiendo haga un capítulo de 30 o 40 minutos porque si no al menos si son tan mancos como yo no vamos a coger la cinta de guardar vamos a el baulito cuando hace ese ruido si espera esta de aquí y bueno voy a dejarlo por aquí espero que el vídeo no les haya aburrido demasiado como siempre comenten lo que les gusta lo que no y nos vemos en el siguiente vídeo bueno